Hola amigos, muy buen día. En este video voy a hablar de las acciones que pagan dividendos y voy a darles información que puede serles útil al momento de invertir en estas acciones. Hay muchos inversionistas que se inclinan más por las acciones que pagan buenos dividendos sobre las que no lo hacen. Los dividendos es algo muy atractivo porque representa pequeños depósitos de dinero líquido de forma trimestral. ¿Y qué son los dividendos? Sencillamente, los dividendos son la parte de las ganancias de una empresa que se reparte a los accionistas. Un indicador que podemos utilizar para saber qué porcentaje de la ganancia reparte a la empresa a los accionistas en forma de dividendo es el denominado Payout Radio, el cual se obtiene al dividir el dividendo anual entre la ganancia por acción, que es conocido en el algod financiero como el Earning Per Share. Les voy a mostrar aquí en Yahoo Finance cómo hacer el cálculo de este Payout Radio. Fíjense, aquí tenemos el Forward Dividend que sería el dividendo anual 2.41 entre 3.83 que es el Earning Per Share o ganancia por acción. Tenemos 2.41, lo dividimos entre 3.83, nos da 62.92%. Corremos este punto dos espacios y es 62.92%. Ese es el porcentaje de las ganancias que está repartiendo la compañía. Ahora quiero que lo confirmen en esta página Investing.com. Colocamos VZ, que es el ejemplo que estamos utilizando, Verizon Communications y la página nos va a mostrar este indicador. Ya les explico cómo. Una vez estamos en esta pantalla, buscamos Financial y nos dirigimos a Radios, ¿ok? Y vemos el Payout Ratio aquí, abajo. Payout Ratio 62.89%. Nosotros calculándolo, 62.92%. Existe una pequeña diferencia pero lo pueden calcular de esta manera o lo pueden buscar a través de Investing.com. Como les acabo de explicar, aquí lo tienen. Payout Ratio 62.89%. ¿Y cómo se obtiene ese porcentaje del rendimiento o ese porcentaje de los dividendos? Se obtiene al dividir el dividendo anual de la acción entre el precio de la acción al momento de hacer el cálculo del dividendo. Aquí lo podemos ver, el dividendo anual 2.41 entre el precio de la acción. 2.41 entre 56.36. Corro el punto dos espacios, me da 4.27%. Fíjense aquí, 4.28%. Ese es el rendimiento del dividendo. Quiero aclarar que invertir en este tipo de acciones no tiene nada de malo. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el reparto de dividendos por parte de una compañía podría afectar su valor y el comportamiento de su acción en el tiempo. Algo importante que podemos decir del pago de dividendos es que pueden evitar que caiga el precio de las acciones de la compañía que los reparte. Porque hay muchos inversionistas que ante una eventual caída del mercado se quedan con la acción por su tendencia a repartir dividendos. Por ejemplo, durante la fuerte caída de 1987, las acciones que pagaban dividendos altos tuvieron mejor comportamiento que las acciones que no lo hacían. Existen inversores que si tienen la certeza que una acción puede mantener un nivel de reparto de dividendo alto, comprarán esa acción y la van a mantener solo por ese motivo. En esta página en marketcamillion.com podemos revisar también los dividendos. Vamos a colocar aquí la acción que estamos revisando que es Verizon. Nos vamos a la izquierda donde dice Dividends y en la siguiente pantalla podemos ver el último dividendo que pagó y podemos ver aquí las fechas, esto es por trimestre, que han ido pagando, el monto pagado por acción y el porcentaje. Vean aquí, podemos ver la cantidad de tiempo que tienen pagándolo. Vamos a hacer 10 años, julio del 2009, 6.15%, 5.61%. Este es el dividendo que paga Verizon, que es una compañía de telefonía. Algo que debemos tener presente es que aquellas empresas pequeñas que no reparten dividendos tienden a tener un mayor crecimiento y muy probable un mayor crecimiento en el valor de su acción. Esto se debe a que estas empresas reinvierten el dinero para su expansión en lugar de repartirlo a los accionistas. Existen muchas compañías que dotan la política de repartir altos porcentajes de sus ganancias como dividendo. Sin embargo, las compañías de energía eléctrica y de telefonía son las que normalmente reparten mayores dividendos. Entre las compañías eléctricas podemos citar la siguiente. Voy a colocar entre paréntesis la nomenclatura para que ustedes mismos la puedan investigar en las páginas que he mostrado. Alabama Power Company, que actualmente paga un 4.82%, First Energy, que paga un 3.44%, Duke Energy Corporation, que está pagando 4.23%. Entre las compañías telefónicas podemos citar AT&T con un dividendo actual de 5.91%, Verizon, que es la que hemos estado revisando, paga 4.32% y CenturyLink, que está pagando en estos momentos 8.37%. Cuando una empresa mediana o pequeña deja de pagar sus dividendos, quiere decir que tiene un problema importante y esto es algo que debes considerar cuando inviertes en este tipo de acciones. Ya que no solo dejan de pagar dividendos, sino que el valor de su acción también puede bajar considerablemente. Antes de invertir en acciones con dividendos, no te dejes llevar únicamente por los dividendos que pagan al momento que la estás viendo. Debes revisar bien esa compañía. Revisa cuánto tiempo lleva pagando esos dividendos a los accionistas. Revisa el comportamiento de la acción en los últimos años. Evalúa sus ingresos brutos en los últimos 5 años. Sus ingresos netos. Que ingresos netos es el resultado de restarle a los ingresos brutos todos los gastos y compromisos que tenga la empresa. Evalúa su deuda, si viene aumentando, si está disminuyendo, en general. Lo recomendable es que hagas un análisis fundamental antes de comprar esa acción que está pagando esos dividendos. Espero que este video les sirva de utilidad para que puedan analizar una acción con dividendos antes de comprarla. Si les gustó el video denle like, suscríbanse, síganme en mi cuenta de Instagram arroba siga cons y nos vemos en el próximo. Gracias. Gracias.